Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol, vamos a jugar en el sol Vamos a jugar en el sol, vamos a jugar en el sol Papatilla Toma castaña Vamos a jugar en el sol, vamos a jugar en el sol Vamos a jugar en el sol, vamos a jugar en el sol Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta